Hola, buenas noches, les damos un fuerte saludo a Sabor Musical, nosotros somos el Estudio... ¡Idió! Un beso. ¿Qué tal mi gente? Qué bueno que siguen con nosotros, muchísimas gracias por continuar aquí en su casa Sabor Musical. Tenemos muy buena música, ya se nos fue el primo tejano, pero la próxima semana lo van a tener aquí enteritos señores, como a la chiquita y todos estos discos de regalo que tenemos para ustedes, señores, por favor, recuerde, anótelo, 22, 25, 24, 83, 06, y así de sencillo y de fácil, mucha gente en el Face ya me está preguntando, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le hago para los discos? Yo quiero el de pesado, se quiere ir el de pesado, pero ahí se mantiene, si tú no marcas, entonces se lo van a llevar otras personas, porque también tienes la oportunidad de que marques a los teléfonos que están en el estudio con nuestras amigas de caja y ellas están al pendiente de cada una de tus llamadas para que puedas mandar saludos, comentarios, sugerencias, felicitaciones, y por supuesto, si quieres algún regalo de Sabor Musical, recuerda, ahí está apareciendo ya en tu pantalla, 44-660-40 y 44-660-64, y de verdad que te vas a llevar muchas sorpresas y muchos regalos de parte de toda la producción de Sabor Musical, señores, también todas las grabaciones y los eventos que ya hemos grabado anteriormente, los puedes recordar a través del portal de YouTube, poniendo en la pestaña de videos Sabor Musical, recuerda, Sabor Musical con mayúsculas y con K para que puedas volver a ver esos videos, por ejemplo, mucha gente quiere ver todavía lo que es el Así se va y la cumbia norteña, ya las eliminatorias anteriores, ya el Salvaje y el Primo dieron los finalistas y les platicaron un poco de este evento, si tú quieres recordarlo y ver estos grandes pasos, pues tienes que entrar a este portal, porque de verdad que tenemos muchas, muchas grabaciones y sobre todo allá en las delicias de las piñas, que se vivió especialmente estos grandes eventos, esta competencia y fue una competencia muy reñida, ahora sí vimos nuevos pasos, ahora sí vimos nuevos trajes, nuevas coreografías y mucha, mucha presión, mucha diversión, de verdad que estuvo padrísimo, también está ahí ya todos los videos de las agrupaciones que se presentaron en el décimo quinto aniversario de Estereo Max allá en San Martín Texmelucan, donde la chiquita consiguió los discos de regalo para todos ustedes, ahí está pesado, ¿quién quiere pesado? Pues marca 44-660-40 y 44-660-64, también tienes la opción de mandar un mensaje de texto, poniendo todos tus datos, nada más con tu email, con tu nombre completo, porque te vamos a responder al número que nos hayas, nos hayas mandado el mensaje, nada más con tu correo electrónico y tu nombre completo es suficiente para que te regresemos ese mensajito y te demos la sorpresa de lo que te pudiste haber ganado. Señores, tenemos muchas sorpresas y mucha información, les recuerdo que allá en este barrio de San Salvador el Seco tenemos muchos, muchos eventos, fíjense nada más, así como allá en Puebla también hay eventos de la Feria Puebla 2011, pues allá en San Salvador el Seco no se quedan atrás, porque a partir del 1 de mayo van a presentarse miles de agrupaciones y ahí está el 1 de mayo iniciando con el grupo Exterminador y también con la cumbia matona de los chicos de los hijos del pueblo para bailar el botecito, lánzate, lánzate este 1 de mayo a San Salvador el Seco, porque va a haber diferentes eventos en los diferentes barrios de allá de San Salvador el Seco, y qué mejor, gratis, estos eventos van a ser gratis, no lo pienses más y lánzate compa. Pero quieres saber más información sobre el género grupero, te recomiendo que entres a la página de internet www.explosionmusical.webs.com Aquí quiero aclarar, Explosión con doble N y Musical con doble I latina, para que puedas asistir y puedas entrar a esta página de internet que te trae muchas, muchas sorpresas. Vámonos ya señores con este pasito duranguense, hoy rico, delicioso, con la apuesta, tú me das todo o nada, así se llama la canción, sin medias tintas, todo o nada, de la apuesta, el pasito duranguense, y aquí, y ahora, vámonos, esto es Sabor Musical.